Entonces, claro, al saber yo que había descubierto el señor Morix, esas galerías de ese mundo subterráneo y que había hecho un hallazgo ahí de una biblioteca de láminas de oro y plata, ¿no? De metales preciosos, de cobre y de bronce y todo. Entonces, yo quise, una vez que fui al Ecuador, aproveché para ir a visitarlo a él. Y como la señora, entonces yo hablé con él, me contó que ciertamente había encontrado ese mundo subterráneo y que me contó una historia de que ellos, a él había ido con el señor Julio Goyen, que era amigo de él, que era argentino. Y habían estado primero recorriendo todas esas zonas de las culturas de allí, de, por ejemplo, los Sáchilas. Dice que se habían entrevistado con los regentes de esa cultura, los legisladores. Los Sáchilas son los que se visten, se te aplican de rojo. Los que se tiñan el pelo, sí. Hoy están en el área de Santo Domingo. Claro. Entonces, se llaman Sáchilas en su verdadero nombre. Y entonces, pues, me dijo que cuando ellos hablaron, él habló en magia con ellos y se entendieron. Entonces, los regentes de esa etnia dijeron, entre ellos hablaron y dijeron, son hermanos que vienen del pasado. Y les revelaron dónde estaba la entrada principal, que va directamente a las salas de esas galerías. O sea, donde está el tesoro. Así que, pues, eso me contó él. Y que habían otras cosas que incluso también él decía que allí habían seres de otros mundos que estaban cuidando. Tú hablabas de algún ser que estaba acostado. Eso fue porque salió, resulta que cuando murió el señor Goyen, la familia de él, como tenían mucha amistad con un escritor argentino que se llama Guillermo Aguirre, el señor Guillermo Aguirre, le invitaron para que estudiara, le abrieron el archivo del señor Julio Goyen, la esposa de él, para que hiciera una biografía de Julio Goyen. Porque era un hombre muy inteligente, que había aportado mucho a la cultura argentina. Bien, entonces este señor Aguirre recogió el archivo y estudió todos los documentos. Entonces, en su obra él cuenta ahí que cuando en el Ecuador lo combatían al señor Morix porque se oponía, incluso lo amenazaban que deje de investigar. Le mandaban cartas amenazantes, gente que no le interesa que cambie la historia. Porque él demostraba, él me dijo que unas razas poderosas, esa era su tesis. Yo tengo el libro de él, que se llama El origen americano de los pueblos europeos. Así que dijo que eran dos razas, los taltos y velas, que habían construido ese mundo subterráneo en edades remotísimas y salieron de allí siguiendo la ruta del sol por mar y fueron a fundar los pueblos de origen desconocido, como son los sumerios, etruscos, irlandeses, mayares, húngaros, vascos. Él explicaba eso. ¿Pero por qué vivían dentro de estas cuevas? Parece que había habido una catástrofe. Incluso en los libros de la India se habla de eso de una guerra que hubo entre unos seres que eran casi como semidioses. Entonces allí se escondieron, vivían en esas galerías. Incluso los aztecas dicen que ellos salieron de unas galerías. Que ese es el mundo Culhuacán. Culhuacán, ese es el nombre de ese mundo subterráneo. El verdadero nombre, quiere decir oro sagrado. Eso lo he descubierto yo. Que generalmente se le llama de forma vulgar cuevas de los tallos, porque hay esos pájaros que cuidan allí. Así que el señor Morix me comentó eso. Dice, yo no he revelado así nomás esto de los extraterrestres y todo eso. Porque así nomás me están tachando de loco. Exacto. Entonces esta gente no está preparada para recibir este hallazgo. Así que él me confirmó eso. De que le habían revelado pues donde estaba el tesoro. Estas culturas. Pero en el libro que te digo que hizo el señor Aguirre, ahí es que cuenta que cuando le impidieron hablar con el presidente Velasco Ibarra, que estaba en ese tiempo gobernando el Ecuador, porque él quería que formaran una junta de notables, de gente intachable del Ecuador, para que bajaran a las galerías y llamar científicos importantes europeos para que vean lo que se había descubierto. Que no solamente iba a cambiar nuestra historia, sino la historia de la humanidad. Porque en esas láminas de oro, que son libros mentales preciosos, estaba no solo la historia de Preamérica, sino de la humanidad. Y entonces lo empezaron a combatir. Le mandaban, había un fraile que era de la Universidad Católica, el padre Porras. Y él que era director del Museo del Banco Central, que no era ni un arqueólogo ni historiador, sino un arquitecto. El arquitecto Crespo Torá lo combatían a él por la prensa. Decían el argentino ese. Lo trataban así. No supieron apreciar el descubrimiento que él había hecho. Y nadie lo defendía ahí, en el Ecuador. Pues claro, que eso tiene que ser manipulado por la iglesia y por los intereses que no quieren. No es que ellos han despreciado a los aborígenes y con esto la historia cambiaba. Claro. Pues tenían que reconocer que esas son las razas madres de la humanidad. Bien. Así que en el libro... Pero cuando tú decís tesoro, ¿a qué te refieres tesoro? ¿Ese tesoro? Sí. ¿Ahora o qué? No, es el tesoro de la información que está registrada allí en esos libros de metales preciosos. Y también que cuando dice que así no lo dejaba, pues no... Entonces que no le permitieron hacer la otra expedición que él quería hacer allí porque le faltaban medios económicos. Así que según lo que cuenta el señor Guillermo Aguirre, que él estudió el archivo del señor Julio Goyen, allí dice que para que el señor Julio Goyen vea que era verdad lo que él había descubierto, lo llevó ahí. Que nadie había bajado ahí. Solamente a la entrada los había llevado al doctor Peña y a otros que lo acompañaron en la primera expedición. Pero no fueron a las salas. Porque él cuidaba de que nadie vaya a tocar ese tesoro. Porque allí, entonces el señor Julio Goyen cuenta que lo llevó y primero cuando llegó allí, dice que es que él se dio cuenta que el señor Morix había ido ya más veces y se conocía muy bien esas galerías que son de miles de kilómetros. Y entonces parece que él había dejado señales para poder llegar a donde estaba la sala del tesoro. Pero se lo conocía muy bien. Dice que eso es completamente oscuro por ahí. Y entonces de miles de kilómetros las galerías ahí que hay unas que tienen que irse así a gatas, otros caminando. Y han llegado a una zona a donde estaba la sala del tesoro. Primero llegan a la entrada de la sala esa y había una cripta. Y está acostado ahí un hombre que no estaba muerto, sino que está como hibernando. Dice que él cuidaba ahí las salas. Y era un hombre alto. Dice que al señor Julio Goyen le entró una impresión que le dio como una lloradera y se emocionó y se asustó y le estaba así hasta que se le pasó. No lo llevó a la sala del tesoro. Entonces ya después que ya él recuperó la serenidad, lo hace entrar ahí. Y allí ve las láminas que son más de mil setecientas láminas que son más de mil setecientas láminas o así. Que yo considero que es las dos bibliotecas reales, las de plata, las láminas de plata son de la dinastía lunar, de las mujeres. De la dinastía lunar, las de oro, son las de la dinastía solar, de los hombres, que para mí antes al principio yo pensé que todos los hombres le constituían la dinastía solar. Pero ahora he llegado a la conclusión de que hay hombres de la dinastía lunar y hombres de la dinastía solar. Por ejemplo, los mayas son de la dinastía lunar. Los purus, que ahora se les llama puruaes, que han alterado ese nombre. Los pa' son de la dinastía solar. Y los apucapa' incas también. Entonces dice que yo, dice Julio Goyen, todas esas láminas y de cobre y de bronce. Luego hay toda, pero de todas las especies, de la fauna y de la flora, representaciones en oro y plata, no solo de América, sino de las cuatro regiones de este planeta. Y carros de oro, como los de los romanos. Eso vio Julio Goyen y dejó él escrito en sus archivos. ¿Y a dónde está esa información? Está en Argentina, pues lo tenía la mujer de Julio Goyen. Y que por eso es que escribió este señor, Guillermo Aguirre, una obra que se llama Lírico y Profundo. ¿Y te regaló a ti la entrada? No, a mí no. No llevaba, además que yo vio, que es como, eso es quien tiene que subirse a las cumbres de los Andes y bajar por unas grietas, dice que es como una distancia. Para ingresar por un sitio, que usted va a verlo después, hay que bajar 63 metros, de ahí caminar. Caminamos unos dos kilómetros y medio. A diferencia de los ingleses que caminaron el doble después de siete años que yo bajé la segunda vez. Y entonces este jíbaro lo llevó por el río Santiago. Pero en la confluencia del río Santiago y el río Cuango, que es donde está la cueva de los tallos, en la parte de arriba. Ahí entraron en una pequeña cueva, caminaron, la cueva se agrandó. Estas son las reseñas del temiente, que hoy capitán retiraba. Y encontraron unas figuras de metal muy grandes, muy grandes, que representaban elefantes, de girafas, etcétera, pero de metal. ¿Qué tipo de metal no se sabe? No se sabe exactamente. La declaración que hace Moritz, y yo tengo el documento que presentaba ante el Ministerio de Finanzas, habla de un metal. Y da que ser un metal bueno. Pero no dice que es oro, ni es plata, ni es oro ya. Entonces llegaron al sitio donde está la biblioteca metálica, que es el kit de la cosa. En placas. Metálicas. De un buen metal, pero no dice que es metal. Tal es así que cuando nosotros fuimos, el señor Moritz nos exigió una cosa, que se la aceptamos, y cuyo documento también lo tengo. Que firmáramos ante un notario que si encontrábamos la biblioteca metálica, donde según la teoría están inscritos en magia, y que si eso se traduce, causaría un hecatombo. O que se acabarían las religiones, se acabarían una serie de cosas. Eso fue escondido ahí antes del diluvio. Entonces, la intención mía es la siguiente. Yo le ruego que... Sí. Esta es la portada, y esta es una foto muy bonita, tomada a unos 500 metros de la entrada. Le debo decir ninguna exageración, en este sitio usted ve aquí la gente, en esa época llevé policías de turismo, llevé a mi hermano, al doctor, me acompañaron dos, dos o tres distinguidos ciudadanos. ¿Qué diferencia es la foto de Von Denny, que no se ve ningún hueco ni nada, sino que estamos sentados en el barrio del Centenario? Claro. Esa es la entrada de la cuerda. Aquí yo armé este trípode, y bajamos de aquí, hacia abajo medido exactamente, son 63 metros. Ya. Para principiar a caminar. Ya. Aquí estoy yo bajando. Pero está de un ratito, muestro, me incómodo. Ya. Y yo trato de lo siguiente, foto, texto, foto en relación al texto, y así hacer todo el libro. Mire usted esta belleza, porque yo llamo una belleza, que esto fue hecho por la naturaleza, o por la mano del hombre, es deducción de los técnicos y los arqueólogos. Yo no soy ni arqueólogo, ni técnico. Ya. Pero, esto de aquí tiene 12 metros 60, medido por mí. Ya. Fíjese usted que son nada más que dos o tres pedazos de piedra, de aquí hasta acá. Y de aquí para acá siguen piedras, esto tiene más de 60 metros de alto. Claro. Y va a ver usted fotos más adelante. Fíjese la altura, los tres, los dos oficiales, el jíbaro guía, y quien le habla. Hay ciudad, no son cuevas que hay que andar a ganar, enganchado, al contrario. Lo único que hay que andar a ganar son los pasadizos, que ya los va a ver usted. Y ya. Esta foto es muy bonita, porque es cuando el general Moral, terminaba de descender los 63 metros, para bajar y hacer el recorrido con nosotros. Ya. Yo quiero que a ti note una cosa que es muy interesante. A ver. Mire usted estas piedras, enormes, pero cortadas perfectamente, en medio de las cuevas, no sé, quién las llevó, no son desprendidas en ninguna parte, ni cortadas en el suelo. No sé. Es un incómodo. Ya. Esta es una foto de mi hermano Hernán, en el momento de bajar. Era una cosa preocupante, saber, y usted va a bajar, no sabe cuántos metros, y no sabe con qué se va a encontrar. Y todo es una tiniebla. La máquina de 9 milímetros, Bollet, y la cámara fotográfica, no nos dio resultado. Esa que utilizaron. Sí. Ya. Aquí, como usted ve, Y disculpe la molestia. No, que va al contrario, si esto es final. Mire usted, estas piedras, esto está a unos doscientos y pico de metros bajo tierra. Ya. Y a unos, casi un kilómetro de la entrada. ¿Quién cortó estas piedras? ¿La naturaleza? ¿Un temblor? ¿Las cortó así? No sé. Mire, la única dama que bajó la primera vez a la Cueva de los Tallos, la señora Lilian Icaza Pérez, que fue quien me hizo conocer a Fondene, a Juan Morix. Y esta Shohara, que está aquí abajo, Ya. Es una, le adiesto una cosa, por ahí en ese sitio está permitida la poligamia. Así. Un hombre puede mantener las mujeres que él pueda darles de comer y mantenerlas. Ajá. Y esta es una de las esposas de Nahambi, del cacique. Lilian Icaza Pérez. Pérez. Ya, y ella es una Nahambi, la esposa de Nahambi. Esa es una, una de las, él tenía en esa época siete, y antes de morirse, tuvo trece. Ya. Mire usted esta foto, qué preciosa. Ajá. Tómela, como le, se acomode para que le. Ya. Después de bajarse, 63 metros, caminamos más o menos unos 60, 80, hacia dirección norte, porque ahí de adentro no le funciona ni la brújula, ni el walkie-talkie, no funciona nada. La vez. Tuvimos que bajar esto, para llegar al vintel de puerta que vimos en antes, allá. Este es el general Moral que está de espalda. Ya. Entonces, mire usted, estas, estas fotos de aquí, muy interesantes, porque son, el doctor Gerardo Peña, el de la izquierda, Huckman el brujo, el doctor Mario Polli, el que sigue, José Rojas, dos jíbaros, Guajare y Punín. Y esto, esto fue la primera expedición. La expedición se inició saliendo de mi casa, en el barrio del Centenario. Ahí hay una niña con sombrero atrás. Es la Doña Lilian y Casa Pérez. Ah, ya. Ella vive, perdón. Sí, claro. Vive en el sur de la ciudad, cerca de donde, de ese sitio, a unas dos cuadras de ella. Mire usted, esta belleza, porque es una belleza. y estas piedras, pues no son grises, son color medio raro, medio tornasoles. ¿Quién es la persona que está en la foto? Este es rojo, y este es un jíbaro. Para mí, esta foto que le voy a enseñar acá, es una de las mejores, y no es la mejor que yo tengo. Esta de aquí. Mire usted. Ya. Este es un pasadizo. Yo quiero que note, el tumbado de esto, las paredes. Liso, ¿no? Pero que esto es mejor que el piso que estamos aquí en este momento. Claro. Las paredes, el tumbado. El piso, pues parece que es diferente, no sé, pues habrá corrido río por ahí. ¿El piso es de excremento de... No, 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 no. Esto es muy poco, casi nada. El excremento está en la entrada. Esto es tierra. Hay piedras. Pero este pasadizo, prácticamente nosotros nunca le conocimos al fin, ni prohibí yo que la gente entrara nada más que hasta donde se puedan ver y oír. Y de ahí regresar, como usted ve que ahí está un jíbaro. Ahí estaban ya a cuántos metros o kilómetros de distancia. Ahí estábamos más o menos a un kilómetro y medio. Ya. De la entrada, ¿no? Ya. A un kilómetro y medio. Ese kilómetro y medio, ¿en qué tiempo lo recorrieron? Lo recorrimos más o menos a unas dos horas y media, tres horas. Ya. Ahí está. Una foto en el mismo lugar, pero de más cerca. Sí. La foto del mismo pasadizo. Note usted, vuelvo a hacer hincapié, en las paredes, en el techo. Están lisas, están perfectas, ¿no? Y yo estoy mirando allí. No solamente. Es que nos descubrí que atrás de estas piedras vuelve a abrirse la cueva inmensa, no sé para dónde ni por dónde. Ya. Esa es una especie de bendita. Exactamente. Que debe haber sido, pues, hasta acá, sin estas piedras, probablemente. Entonces, eso... Da la impresión que un río, una luz, probablemente. Ha tapado eso, ¿no? Ahora, esto, la naturaleza lo hizo así, no sé. No conozco. Muy difícil, ¿no? Sí. Esto, ya estamos cerca del fin. Ya estamos, parece que se acaba la cueva mentira. Como a dos kilómetros ya. Ya, exactamente. Eso no se acaba la cueva ahí. Mentira. Camina usted, de aquí, unos ochenta metros hacia la derecha, se vuelve a abrir la cueva, y ese fue el dato que le di yo a los ingleses, y por ahí siguieron el doble de lo que caminamos nosotros. Porque tenía equipo sofisticado. Para bajar de aquí, y seguir caminando, hay que bajar como cuarenta metros. Ya. Y nosotros no teníamos equipo para eso. A ver, ¿qué es eso? Pasadís. Ya. Ahí está usted. Sí. Ese soy yo. Y ese soy yo. Ajá, y ahí abajo está la ranura esta, pues, ¿no? Exactamente. La ranura que debe ser una comunicación hacia... se abre la cueva otra vez, pero no hay como pasar, porque es muy angosto. Pero... ¿Tampoco intentaron contigo? Yo las alumbraba... No sé. No intentaron nada. No. Es que es muy difícil. Si un hombre se va ahí, se confunde, ¿cómo regresa? Se pierde. Claro, claro. Mire. Ustedes se amarraron con algo, algo, para no perderse entre ustedes. Nada. Ahí no le funciona la brújula. Solo que andaban juntitos todos. Nada más. En cadena, hablando, y con las linternas que llevábamos cada uno. Que no alumbraban. No funciona, ¿no? Sí, y puede ser a la linternas. No, no, no. Entonces, aquí, ve usted, hemos llegado al sitio de las estalagmitas y hasta lácticas, que fue hasta donde avanzamos nosotros. ¿De quién? Aquí está el piloto del helicóptero que nos llevó, que también nos pidió bajar y lo aceptamos, Pepe Roja, quien le habla y Punín, un jíbaro. Muy buena gente, este jíbarito. Que nos ayudó a atradarnos hasta allá. Mire usted esta maravilla de foto. Sí. Ya. Fíjese usted la altura de las estalagmitas, estalagmitas. Esas son del lato mío, mire. Sí. Hasta eso no. Precioso. Parece que fue un árbol de Navidad cuando usted llega allá. Usted está al lado entre las dos. Entre las dos. Y el señor que está al lado, ¿quién es? Ese es el piloto colombiano. Ya. Por eso es que acá, no sé si no se alcanza a ver bien. Perdón, Ekele. Sí. Aquí tuvimos el honor de poner tres banderas. Ah. La bandera ecuatoriana con natural en el centro, la bandera chilena porque estaba José Rojas que es chileno, y la colombiana del piloto. ¿Y dónde son las banderas? Aquí abajo. Por aquí, si no son chiquitas, no se alcanza a ver bien. Por eso es que estamos. Ahora, mire esto. Este es uno de los íbaros bajando por la misma cueva donde bajé yo. Bajamos todo. Estas piedras que le enseñé antes aquí se notan mejor. Aquí está el señor Móric conmigo. ¿Quién cortó esas piedras en esa forma? Y tienen más o menos unos 6, 7 metros de largo cada una. Al costado no hay paredes que se puedan haber desprendido. Ni del cielo arriba tampoco. El peor del suelo. Estas son estas legritas. Y este es un muchachón bajando. Punín. Punín, sí, este es uno de los íbaros. Muy buena gente. mire, esta foto es muy importante y le voy a hacer una explicación. Cuando regresábamos en mi segundo viaje del final de la cueva para salir ahí encuentra usted al general Moral que está sentado a lado mío, Pepe Rojas que está aquí de costado, el piloto, el oficial y los íbaros. pero quiero que note una cosa. Las botas que usábamos todas las botas de ellos son negras menos la mía que es café. Pero usted nota ahí si se fija bien ya las partes de abajo de la bota están mojados. Ya. Ok. Si era, no era lodo prácticamente pero un poco raro. Estábamos haciendo un descanso aquí tomando unas colas y cuando salimos nos dimos cuenta que lo que teníamos embarrado era petróleo. ¿Petróleo? Sí, señor. Sale del fondo fue caído de aquí arriba porque acuérdese que estamos a doscientos y pico de metros bajo tierra. Ya. Ese es un tallo que lo tiene Pepe Rojas conmigo cogido. No son ofensivos son bien parecidos a la lechuza. ¿Ves? La cara es una lechuza pero no son carnívoros no atacan son herbívoros. mire, esto es simpático. Esto es una esquina hacia arriba de una parte de las cuevas. la naturaleza con algún temblor con un movimiento sísmico la cortó así no sé y como eso encuentra usted algunas tengo tomada como unas diez fotografías de diferentes cosas. ¿Quién está? perfecto. Perfecto. Descendía una buena profundidad ¿no? Ah no. Ahí es primera vez en mi vida que he escuchado el silencio. ¿Sí? Sí señor. Ahora mire esto es importante y tómeme tómelo bien porque vale la pena. ¿Cuál es este? A los cuatro son cuatro fotografías. ¿Cuál me va a indicar? Ya le voy a decir este de aquí es una rata un ratón fíjense un ratón sí ya este de aquí este de aquí sí es un escorpión son rosados porque como no les da el sol o lo que sea pues ahí tienen ese color la rata es normal no es una grande ni muy chica no son normales como las que están aquí en la superficie escorpión ¿no? El escorpión sí es bastante grande ya él tiene por lo menos sin ninguna exageración unos 10 a 12 centímetros esto que está aquí es una araña entre las patas sí tiene unos 40 centímetros a 40 a 50 centímetros sí es grande y las patas no son ofensivas y esta es una tarántula está de acá arriba tarántula tarántula ahora no es cuestión de pensar que esto está acuajado de estos animales no sí hay pero no no a nadie a nadie atacó nada ¿no? absolutamente absolutamente claro que vamos con media bota todo pero usted puede arrimarse o sentarse y es peligroso Orlando Criollo ese es el nombre de este señor me lo dieron en vistazo me lo digo este Silva no Javier ya él me lo proporcionó lo fui a preguntar porque se acordó que yo se le pedí que prestar los servicios de él y para que se portó extraordinariamente bien y gracias a él tengo esto de aquí yo quisiera antes de pasar a otro punto usted este libro Arqueología de la Cueva de los Tayos por Pedro J. Porras G son arqueólogos ecuatorianos sí edición Universidad Católica de Quito este libro lo hicieron los arqueólogos ecuatorianos cuando bajaron con los ingleses a mí me invitaron tengo la invitación aquí que me la hicieron no solamente los ingleses sino el alto mando militar yo no fui no por ningún motivo especial no fui y doy gracias a Dios que no hay ahí le voy a decir por qué porque si usted lee este libro aquí hay partes en que los arqueólogos no yo se quejan de que a veces ellos querían bajar y los ingleses decían no hoy día no baja usted ustedes bajan pasó mañana ¿por qué? exactamente la pregunta lo que hace toda la gente sensata con usted ¿por qué? nadie lo sabe deducen ellos que es una incógnita y no saben por qué cuando querían sacar examen de carbono 14 ellos encontraron 500 a 1000 años antes de Cristo de civilización abajo de la cueva aquí está no le dejaban y tenían que hacer mandar a hacer las pruebas a otro lado vamos a ver si estamos claros señor Fernández la suma no ¿cómo es el asunto de la venida de los ingleses? ya ¿cómo será? yo le voy a decir seis años después de que yo bajé por segunda vez llegó al país el capitán Maxwell del imperio británico y se reunió conmigo buscamos una traductora una sobrina política mía en el Hotel Continental tuve la gentileza de obsequiarle un juego completo de los slides que tengo y de estas fotos que usted acaba de ver las mismas que fueron pasadas en la BBC de Londres y también en la ABC en Nueva York el capitán Maxwell me averiguó muchísimas cosas de las cuevas se fue y al año siguiente vino la expedición en esa expedición vinieron cinco decanos de la Universidad de Edimburgo vinieron los mejores espeleólogos murcielólogos arqueólogos también estuvo invitado este caballero que acaba de fallecer hace dos días a la FOL y vinieron con un gran amigo mío Bradley Norton George el que fue dueño del canal 4 originalmente aquí en Nueva York entonces fueron estuvieron más de 20 días trajeron todos los equipos sofisticados que tiene Inglaterra como es natural escaladores extraordinarios y salieron le dieron las gracias al gobierno ecuatoriano y se fueron invitaron perdóneme que lo interrumpa porque apenas me olvidé invitaron a el primer hombre que puso los pies en la luna profesor posamericano astronauta extraordinario el señor Aston muy agradecido y dijo que esta cueva era una maravilla ¿qué pasa? se van y dan las gracias y se acabó aquí no hay ningún informe ¿en qué año es esto? seis años después ¿qué bajé yo? 75 exactamente 75, 76 sí, 75 ellos no, siete años después 76 o sea, eso era en tiempo del general Rodríguez Lara exactamente ahí vienen los ingleses los ingleses, sí yo podía haber bajado con ellos aparte de mi amistad que tengo con el general Rodríguez Lara en la época en que estudiábamos en el colegio militar el Fueblo y Recrupa es mi gran amigo pero él entró después que yo por eso ahora que usted nada más entonces la incógnita es la siguiente y yo quiero que esto sí resaltarlo los ingleses no presentaron ningún informe cosa que no me parece bien coincide con lo que le enseñé a usted de que el imperio británico no da a conocer sus secretos de fondo 30 años si no después de 30 años falta faltan 3 años ojalá estemos vivos para saber y ojalá sepamos la verdad para que sepamos la verdad entonces ¿qué pasa?